Distanciados unos de otros y con mascarillas dentro de las salas de clase, así es el día a día de estos alumnos de primero y segundo básico de la Escuela España. El establecimiento funciona como experiencia piloto en Punta Arenas, y como tal, frenaron sus actividades en cuarentena y ahora retoman las clases. Nosotros partimos el 22 de marzo con este piloto de la corporación donde nos invitó a participar, y ya en este periodo ya tenemos más experiencia, estamos pensando en poder implementar otros niveles, la verdad que hemos logrado mantenernos sin un contagio, así que ha sido un buen trabajo. Una nueva normalidad a la que estos pequeños se adaptan rápidamente. Sinceramente yo he sentido que para los adultos es más difícil, pero sí se puede hacer las clases, y los niños avanzaron muchísimo más estando presencial. Esfuerzo mancomunado de una comunidad educativa que evalúa la incorporación de otros cursos a este régimen presencial. La escuela está implementada, pero faltan como siempre recursos, tanto como recursos humanos como recursos materiales, porque en este contexto nosotros tenemos alrededor de 21 personas que están en grupos de riesgo que no pueden trabajar. Y por otro lado también está el aspecto de insumo, nosotros le entregamos mascarilla todos los días a los alumnos, se gasta mucho en alcohol gel, en jabón, entonces también no pasa solamente por la voluntad. Plan piloto que hasta ahora ha dado buenos resultados, no solo en el aprendizaje, sino que también en el ámbito sanitario y que se ha mantenido sin brotes ni contagios.